Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Tati y en el vídeo de hoy les enseñaré a preparar esta riquísima receta de origen indio, Pan Naan. Para prepararlo necesitaremos 500 gramos de harina común, 100 mililitros de agua, 100 mililitros de leche, un yogur natural, 20 mililitros de aceite de oliva, 10 gramos de mantequilla, 5 gramos de levadura, 10 gramos de sal, 8 gramos de azúcar, 50 gramos de mantequilla y perejil. Vamos a comenzar echando la harina en un bol y en el centro añadiremos la leche tibia, la levadura, el azúcar y la sal por fuera. También añadiremos el aceite y lo mezclaremos un poco. Incorporaremos también el yogur natural y el agua y con una espátula lo mezclaremos todo muy bien. Luego volcaremos la masa sobre nuestra mesa y comenzaremos a amasarla durante unos 10 minutos. Con la cantidad de harina de la receta podremos amasarla sin problema así que no hará falta añadirle más. Tenemos que conseguir que nos quede una masa muy lisa y suave. Luego haremos una bolita, la colocaremos dentro de un bol engrasado con un poquito de aceite y la dejaremos reposar hasta que duplique su tamaño. En mi caso tardó una hora aproximadamente, pero esto dependerá de la temperatura que haya en el lugar en el que te encuentres. Con cada trocito de masa formaremos un pan y simplemente debemos meter todas las puntas hacia adentro y darle forma de bolita con la palma de la mano. Luego con un poquito de harina estiraremos cada bolita con un rodillo o con un palote. Para cocinar cada pan lo colocaremos en una sartén caliente a fuego alto y cuando empiecen a salirle burbujitas le daremos la vuelta y lo cocinaremos por el otro lado durante un minuto y medio aproximadamente. Por otro lado mezclaremos la mantequilla derretida y el perejil picadito y pintaremos todos los panes con esta mezcla. Esto es opcional, pero es cierto que es algo característico del pan naan y además les da un sabor increíble. Y este es el resultado final, como ves queda un pan super flexible y tierno y con un riquísimo sabor. Es ideal para rellenar con lo que más te guste y además es super fácil de preparar. Espero que les haya gustado mucho la receta, que se animen a prepararla y que se suscriban al canal para no perderse ningún vídeo. Adiós chicos, nos vemos en unos días con una próxima videoreceta.